¿Por qué es un libro que se titula Los niños diferentes? Pues probablemente porque hay muchos niños que se escapan de la norma, que son distintos a los niños sanos. Y los vemos en los hospitales, pocas veces los vemos sobre la calle, muy pocas veces en los medios de comunicación. Y a veces, tengo la sensación como médico, que a veces incluso parece que estorban, que fuera del ámbito de los que le cuidan, de la familia, pues esos niños están descolocados. Bueno, quizá porque nuestra sociedad se escapa o huye de lo que es lo fuera de lo normal, lo extraordinario. Y desgraciadamente, a veces, estos niños que son extraordinarios porque son distintos y que deberían ocupar un lugar más alto en nuestras preferencias, pues no lo ocupan. Y quedan en un capítulo oscuro. ¿Y a qué llamamos niños diferentes? Pues aquellos niños que tienen anomalías físicas, anomalías cromosómicas, defectos anatómicos, que los hacen distintos incluso físicamente, o también aquellos que por su conducta se comportan de manera distinta. Y, claro, esto es un abordaje que es en todo el panorama de la vida del niño. Por una parte, pues ahora disponemos técnicamente de muchos medios para llegar a diagnosticar enfermedades durante el periodo previo al nacimiento, dentro del seno materno. Y podemos detectar anomalías de los cromosomas, podemos detectar defectos. Y eso puede indudablemente estar encaminado a resolver situaciones, a hacer alguna actuación para mejorar en ese momento la vida de ese niño o para prepararnos a cómo actuar en cuanto a que ese niño nazca. Pero también puede estar encaminado a evitar que ese niño nazca. Y la corriente que más encontramos en esta sociedad nuestra probablemente sea forzada a cómo podemos evitar que este niño nazca, pues aduciendo, evitando sufrimientos al propio niño, a la familia, etc. Por otra parte, pues podemos, una vez que el niño ha nacido y tenemos un niño con unas enfermedades graves, pues podemos aplicar tratamientos o no, con fines curativos o con fines paliativos. Y ahí tenemos también un campo grande de actuación, podemos limitar o no algunos tratamientos en función de cuál es nuestro objetivo. Y debemos pensar en que algunas veces no limitamos o no dejamos de aplicar tratamientos que en justicia deberíamos aplicar, volviendo otra vez a aducir las mismas indicaciones que antes. Y por último, el último extremo es, en algunas sociedades, en este ejemplo concreto es de la sociedad holandesa, que se plantea que, bueno, muy bien, y estos niños si nacen y están presentes, y son una carga para, puede ser una carga para la familia o son motivo de sufrimiento, pues cómo limitar su existencia, no cómo aplicar medidas activas encaminadas a terminar con su vida. El libro trata sobre todas estas vertientes y cómo hay otras alternativas. Y pasa probablemente por volver a recuperar el sentido que tiene ser vulnerable, ser distinto. Porque quizá ese niño distinto, que en la experiencia tiene una vida mucho más rica y enriquecedora de lo que podría parecer, es el que nos hace mejor a nosotros. A mí me hace mejor como profesional, como a su familia la ha hecho mejor en la mayoría de casos. Eso no le quita sufrimiento a la familia, ni dificultades, ni problemas, ni ocasiones de enfrentarse a dilemas que nunca ellos podrían haber planteado. Pero también nos hace, digamos, una sociedad más madura. Yo la experiencia que he tenido en estos años es que de estas familias, o de estos niños, o de estos entornos tan próximos a ese niño distinto, no cabe más que aprender. Y quizá el objetivo del profesional es saber estar a la altura de las circunstancias, de los objetivos que me han planteado ellos. Y recuperando ese sentido del valor del que es distinto, yo creo que es la única manera de darle sentido, no solamente a la asistencia de él, sino hasta a mi propia asistencia como profesional y probablemente como persona.